Y van a comprar todos los platos que se pueden imaginar. Luego de que van a utilizar un plato, ¿qué más vamos a necesitar? Nosotros vamos a necesitar otros detalles importantísimos para lograr que nuestro proyecto nos quede muy bonito. Los otros detalles son, vamos a necesitar tirro, tirro blanco. Pero quiero contarles un pequeño secretico. No solamente les va a servir el tirro blanco, o pueden usar ustedes también el tirro verde. Y ustedes dirán, pero bueno, Mimi, ¿por qué tirro verde? Porque resulta que me he dado cuenta que se adhiere mejor a los platos de cerámica o de porcelana. Entonces yo utilizo el tirro verde para colocarlo en el contorno si quiero, o para las separaciones, y el tirro blanco lo utilizo en dado caso que yo no tenga tirro verde. Así que mis amigas que viven en otros países se pueden dirigir a las ferreterías y preguntan. Yo no sé el nombre, pero a mí me parece de verdad que es muy práctico el tirro verde. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a usar hisopos. Los hisopos son los que nosotros usamos usualmente para nuestros oídos. En este caso lo vamos a utilizar para limpiar los excesos de pintura. Porque como vamos a trabajar con pinturitas, bueno, aquí tenemos nuestros hisopos. Igualmente vamos a utilizar un pincel. Este pincel lo adoro porque para mí es lo máximo para trabajar el ponciado. Y ustedes se van a dar cuenta que con un pincel así nosotros logramos que el proyecto nos quede precioso. Un pincel ponciador que sea o de cerdas suaves o de cerdas duras. Aquí ustedes lo están viendo, este es el pincel ponciador. Igualmente podemos utilizar un pincel plano y un pincel liner. Con estos pinceles nosotros vamos a poder realizar nuestro proyecto. ¿Qué tenemos también? Un pintapunto. ¿Por qué? Porque de repente a mí se me puede ocurrir colocarle detalles para adornar. Recuerden que esta técnica viene de una técnica muy famosa de un trabajo de un gran artista como lo es Romero Brito. Y nosotros lo hemos adecuado o lo hemos colocado en todos los detalles que nosotros queremos. En este caso yo les traje una bandeja con la técnica de Romero Brito que quedó bellísima. Una bandeja de madera. Y fíjense que utilicé los haladores que tienen las gavetas. Lo utilicé como asas de la bandeja. Entonces, ¿qué otro detalle vamos a utilizar para realizar nuestro proyecto? Vamos a utilizar lápiz. Aquí lo tenemos. Marcadores. Los marcadores, los que ustedes tengan en su casa. Marcadores, bien chévere. También vamos a utilizar goma espuma. La goma espuma del grosor que nosotros querramos. No va a ser guata, mis amigos. Va a ser goma espuma. Igualmente vamos a utilizar alcohol y pinturas. Pinturas de las que normalmente nosotros tenemos en nuestro hogar cuando trabajamos la pintura en madera. Bueno, entonces, ¿por dónde comenzamos? Primero que todo, yo voy a comenzar diciéndoles lo siguiente. Nosotros vamos a agarrar nuestro plato de cerámica y vamos a limpiarlo. ¿Con qué vamos a limpiarlo? Primero con alcohol. ¿Por qué? Seguro se deben estar preguntando, pero Mimi, ¿por qué vamos o tenemos que limpiarlo con alcohol? Bueno, porque resulta que cuando nosotros limpiamos con alcohol le quitamos todo el exceso de grasa. De esa manera nosotros logramos quitarle todo, todas las imperfecciones, las imperfecciones, de repente polvito, lo que tenga, y se lo retiramos con el alcohol. Luego de que nosotros lo limpiamos, ¿cuál vendría a ser el siguiente paso? El siguiente paso es esperar que se seque para luego yo colocarle el tirro. En este caso yo voy a agarrar tirro verde para que ustedes lo vean muchísimo mejor. Recuerden que si no tienen un tirro verde, bueno, colocan su tirro blanco. Entonces yo voy a trabajarlo acá. Ahora, ok, aquí está. Yo trato de que la mitad quede para arriba y la mitad quede para abajo, ¿verdad? Aquí voy a irle colocando el tirro por todo el contorno. Si ustedes están trabajando con una pieza bastante grande, yo les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta más de que el tirro agarre su forma perfecta. Entonces nosotros podemos cortar pequeños pedazos de tirro y así vamos enmascarando la parte que nosotros queremos que no tenga pintura. Ahora, si ustedes de repente me dicen, pero mimi, yo quiero que todo el plato tenga pintura. Ah, no, amigas, no hay problema. Lo pueden hacer y no le van a colocar tirro. Ok, una vez yo he colocado el tirro, entonces ¿qué voy a hacer? Vamos a retirar acá y vamos a comenzar a presionar hacia abajo. Presionamos de manera que tapemos. La parte que no va a tener pintura. Ok, aquí nosotros lo tenemos. Y presionamos. Muy bien. Entonces yo ahora sí agarro. Y ahora voy a ir presionando fuertemente. De esa manera yo voy logrando que el tirro no, o sea, le impida el paso a la pintura. Entonces, una vez que yo coloco todo mi tirro en la pieza, voy al otro detalle. Entonces ya saben, tirro por todo el contorno. Pero mientras tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos tenemos que ir un segundito nada más a publicidad. Gracias.